La palta es uno de los productos o alimentos más importantes para el consumo de los chilenos. Representa identidad y no puede hacer falta en las mesas de cada hogar. Desde hace aproximadamente un mes, la palta ha subido el costo, lo que produce un bajo consumo por parte de los ciudadanos. Se realizó un recorrido por el mercado municipal Presidente Ibáñez en la ciudad de Puerto Montt y esto fue lo que se apreció. La palta estaba a 3.008 el kilo y ahora incrementó a 5.000 el kilo, debe ser cuánto, 30% más o menos lo que ha incrementado la palta. Aún así, yo creo que sí se ha vendido bastante, porque para el precio, y como nadie entiende, nadie la trabaja, igual la gente come, consume y palta. Obviamente menos cantidad, pero igual consume. El asunto es que la palta está demasiado cara y no se puede tener espalta acá. La gente no va a pagar. ¿Cuánto asilo ahorita el quino de la palta? Como 6.000 y tanto. Tendríamos que estar vendiendo 6.000, porque yo compro la unita a 5, el kilo. ¿Cuánto calcula usted que ha incrementado el precio de la palta en los últimos días? Bastante. ¿Hace cuánto, por lo menos hace 15 días estaba el quino de la palta? De la otra sí, siempre está más barata, pero la JAS es más cara. Es más cara, por eso es un precio también. Pocos son los locales que tienen el producto. Para los vendedores, la pregunta radica en cuál será su margen de ganancia, si este producto sigue en aumento. Pese a la poca demanda que ha tenido en los últimos días, hay quienes pagan el precio que sea para adquirirla, y otros solo se llevan por unidades. No, la gente igual compra, pero ya no es lo mismo. Por ejemplo, ahora que la gente compra una palta, dos palta, más no se puede, porque la verdad que en dos, tres palta ya le sale 3.000, 3.500 pesos. ¿Cuántas paltas más o menos hace un quino? Según el porte de la palta, la palta la grande le sale de cuatro palta, cinco palta, las más chicas, y así sucesivamente. Entonces, como les digo, está muy, muy cara la palta. Un kilo de palta equivale alrededor de medio día de sueldo, para quienes ganan lo básico. En otros tiempos se podía encontrar el producto en cada puesto de verduras a un costo de 2.000 pesos aproximadamente por kilo. Por ejemplo, yo compro una palta para tomar desayuno y me vale 1.500 pesos. Entonces, es lo que te puedo decir, que está cara. Mucho, mucho, y nos cansamos de comer ahora, no podemos comer palta ahora. Imposible, sube mucho. Por otra parte, la presidenta del mercado municipal, Presidente Ibáñez, Angélica Jordán, comenta que a pesar de que la palta ha tenido un aumento notorio, el precio en otros productos aún se mantiene. Bueno, y de ahí el tema de frutas y verduras, igual hoy día, el día que se surte la gente con su mercadería, y todo producto fresco. Y si me pregunta si ha habido alguna alza, sí. Ha habido alza, tanto en la palta, que está carísima. Hoy día es como comer oro, está carísima. Pero de ahí tenemos, los otros productos se han mantenido en los precios. Algunas cositas, como el limón, que estuvo también bien alto, el tomate, pero siempre acorde al bolsillo de nuestros usuarios. La palta tiene relevancia en cada platillo. Sin duda, un producto que además de brindar beneficios a la salud, es considerado en el país un manjar que no puede hacer falta en casa. A pesar del aumento, hay quienes no dejarán de consumirla. Para algunos, esto se debe por cambios del clima. Para otros, problema de traslado. Lo que sí se preguntan los comerciantes y consumidores es si habrá alguna regularización del precio. Reporta para ustedes, José Ramón Pavón. Gracias. Gracias.